Voy a cantar un corrido sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grave fue su resulto Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto de una vez no te sea tarde? Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistón en mano, Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó A los primeros palazos, Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre, era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba